Yo Nunca he buscado lo fácil porque no es mi estilo Más bien busco lo imposible hasta que lo consigo Esta vida es de putazos, me dijo un amigo Y al primer descontón me levanté prendido Sin cuestionar la vida siempre ando en lo mío Las sesiones del psicólogo son con los ritmos Si algún día volteé hacia atrás fue para andar al tiro Nunca falta el traicionero que te pega un tiro No busco cambiar mi vida, solo darle un giro Dejar de soñar despierto, de vivir dormido Me miro al espejo y no me identifico Veo la mirada perdida, no la de aquel niño Mi sonrisa es tan real aunque a veces la finjo A veces muy callado pareciera un mimo Sigo caminando, creo que soy el mismo Y por no cuidar mis pasos ya perdí el camino Aunque no sepa dónde estoy no me siento perdido Siempre sé de dónde vengo, eso nunca lo olvido Buscando encontrar mi alma topé con el hip hop Y buscando estilo propio me topé conmigo Quise buscar la salida y encontré el principio Y hasta el primer día gris lo volví colorido Me fui por la línea recta pero iba torcido Y agradezco arriba por todo lo aprendido Algunos creen que esto no es pa' mí, que no es mi tipo Si supieran cómo sale fácil cada escrito No entienden que no fue ayer, que el tiempo me ha curtido Y sé que esto es para mí por cómo lo domino Te intimido con sonrisa como un cocodrilo Y pa' elegir amistades soy muy selectivo No es nada en especial, de todos desconfío Puede acabar con tu vida, ¿quién más te ha querido? Le eché gas a mi pasado, después un cerillo Para empezar de nuevo y llevarla tranquilo Deje atrás lo ganado, también lo perdido Solo cambié mi vida porque nunca olvido Me topé conmigo 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 Gracias.